Recuerdo la tarde aquella que me emisía lejos aquella paloma ingrata que entre penas me dejó ya se fue, qué dolor, tan felices fuimos los dos lloraré por su amor, tan solito me dejó Hoy sin ti mi vida es nada así, tu amor que voy a hacer Palomita mal pagada no supiste agradecer Al temer que otro amor no es sincero como yo Y en verdad si te amó, si no pensar mi traición Hoy sin ti mi vida es nada así, tu amor que voy a hacer Palomita mal pagada no supiste agradecer Al temer que otro amor no es sincero como yo Que en verdad si te amó, si no pensar mi traición Amén 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 Amén